Hola, bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Hoy tenemos en el plató a Pilar Arroyo, directora de una de las revistas de enfermería más conocidas en España, Metas de Enfermería. Bienvenida, Pilar. Gracias. Bueno, Metas de Enfermería es una revista muy conocida entre las profesionales porque tiene una larga trayectoria, ya casi 20 años en el mercado, pronto celebraréis el vigésimo aniversario, pero por si acaso las nuevas generaciones no saben qué es Metas, ¿podrías explicarle un poco cuál es la filosofía de vuestra publicación? Sí, claro. Metas de Enfermería es una revista, evidentemente, de difusión enfermera, que tiene el carácter de ser una revista generalista, es decir, no es una revista especializada en una de las áreas concretas de enfermería, sino que abarca la publicación de todos aquellos trabajos, trabajos enfermeros, trabajos de investigación, e incluso también otros tipos de trabajos como revisiones bibliográficas o como casos clínicos u otros tipos de trabajos enfermeros, pero del ámbito general, no de un ámbito especializado. ¿Y cuál sería el perfil de los profesionales que se animan a escribir un artículo original o algún meta-análisis? ¿Hay un perfil concreto de profesionales que publican en Metas? No hay un perfil excesivamente definido, es decir, dado que la revista es generalista, también los autores que envían artículos para publicar en nuestra revista también es variado. Sin embargo, sí que es verdad que el principal, por decir así, perfil de enfermeros que envían trabajos, podríamos decir que es del ámbito de la investigación y de la gestión. Evidentemente, del ámbito de la asistencia también, pero claro, lo que es en sí la investigación es lo que más prevalece. Pero, corréjeme si me equivoco, ¿por qué hay tan proporcionalmente pocas enfermeras, en relación al volumen de profesionales de enfermería, que se atreven o que se meten y dan el salto a publicar, no solo en Metas o en Roll, revistas emblemáticas de España, sino en tantas y tantas revistas internacionales donde podrían mandar sus trabajos? ¿Existe quizá un pequeño complejo de inferioridad o inseguridad para decir, no, no, yo puedo hacer una investigación para ser publicada no solo aquí, sino a lo mejor en el Lancet, en el New England o en el Nature, si es preciso? Bueno, lo que hay que partir de una premisa, y es que escribir no es fácil, investigar no es fácil, y desde la asistencia, desde la enfermera o el enfermero que están llevando a cabo su actividad profesional en la asistencia, es más difícil todavía hacerlo. No hay muchas ayudas, ya hay políticas de estimulación de la investigación desde, por ejemplo, las fundaciones de los hospitales, pero de cualquier manera no es una cuestión fácil. Y luego están, claro, los criterios de las revistas. Las revistas no podemos tampoco permitirnos el hecho en sí de, dado que estamos indexadas en bases de datos, no podemos permitirnos publicar cualquier cosa. Hay unos criterios muy, muy definidos, desde el punto de vista, por ejemplo, de los trabajos de investigación o desde el punto de vista de los casos clínicos en donde deben de reunir una serie de criterios de rigor, de rigor metodológico, que no siempre, como digo, es fácil cumplirlos. Desde luego, nosotros tenemos las mismas normas de publicación, los mismos criterios que cualquier otra revista internacional, pues de las que, por ejemplo, nos acaba de citar, pero, claro, eso no quita para que no sea fácil. Cada vez va habiendo más ayudas, pero hasta ahora no ha sido la tónica general. Bueno, y quizá en esas revistas de referencia de las que hablamos de talla, del top de las revistas científicas, ahí, yo creo que, según me comentan compañeros enfermeros, no es casi imposible que una investigación liderada por la enfermería, donde no sea el autor principal un médico, son muy pocos los casos donde tendría alguna mínima posibilidad de ser publicada. ¿Está de acuerdo con esa definición? Bueno, aquí habría que distinguir dos cuestiones. Una, lo que son las revistas de habla inglesa. Está claro que en las revistas anglosajonas sí que hay revistas importantísimos con factores de impacto muy altos dentro del JCR, en donde son puramente enfermeras. Y, por supuesto, que las investigaciones que se publican son, y los trabajos que se publican son de enfermeras y enfermeros y con la autoría de primer investigador y del resto de enfermeras y enfermeros. En las revistas de habla hispana, precisamente porque tenemos menos tradición, cuesta un poco más. Pero yo te diría que, desde luego, nosotros en Metas, uno de los criterios no es poner barreras a que no puedan publicar, por ejemplo, profesionales médicos. Pero el autor principal tiene que ser, desde luego, un profesional enfermero. Y quizá esta vocación por investigar, por publicar, habría que inculcarlo un poquito más desde la facultad. Siempre está todo muy encaminado a la labor asistencial y a lo mejor hay vocaciones científicas que se pierden por el camino, ¿no? Sí, 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 tienes razón. De hecho, la asignatura de metodología de la investigación es una de las materias por las que siempre, desde las universidades, hemos peleado mucho para que se incorporara. Hoy en día, ya en el grado, ya en el diplomado en enfermería, había universidades donde sí que tenían la asignatura de metodología de la investigación. En la Universidad Autónoma, por ejemplo, de Madrid, a donde yo pertenecía, desde luego estaba presente. Pero hoy día, ya en el grado, ya está prácticamente en todas, yo diría que en todas, las facultades, la asignatura de metodología de la investigación. Pero así y todo, lo que se puede trabajar dentro del grado no es mucho en cuanto a metodología de la investigación. Tenemos, afortunadamente, ya también desarrollados los másteres. Y ahí es, los másteres oficiales. Y ahí es donde realmente se termina de, yo diría, de curtir la enfermera o el enfermero que quiere investigar. Los trabajos de fin de máster han de ser prácticamente casi todos, bueno, hay alguna variedad más, pero han de ser trabajos de investigación. Y ahí es donde, afortunadamente, hoy en día ya con los másteres se especializa, digamos, de alguna manera, el profesional en la medida en la que es posible en investigación. Pero investigar, se aprende investigando. Es decir, no es tanto, evidentemente, que hace falta una base teórica, pero luego lo que hay que hacer es investigar. Es investigar, rodearse de gente con quien colaborar. Tampoco se trata de que no hay trabajos donde, trabajos de investigación, estudios, donde tengan un solo, evidentemente, autor. Sino crear equipos, trabajar en equipo, configurar grupos de investigación. Y todo eso, todo eso, es lo que al día de hoy está empezando a ser posible y están generando, bueno, pues, tanto la investigación llevada al desarrollo disciplinar, es decir, a la creación de conocimiento nuevo, como a la aplicación de ese conocimiento nuevo a la práctica enfermera. Hay incluso quien piensa que en un equipo interdisciplinar, donde haya todo tipo de profesionales sanitarios, la enfermera, por su posición central y punto de contacto entre todos ellos, podría ser una buena abanderada o una buena coordinadora de un trabajo de investigación. O sea, que está en una posición que favorece ya per se el que podría jugar ese papel. Sí, sí, de hecho ya hay experiencias. Hay experiencias en los grupos de investigación multidisciplinares en donde la coordinadora de muchos proyectos es precisamente una enfermera. Esa figura asistencial de la enfermera gestora de casos, por ejemplo, se puede perfectamente trasladar también a los equipos de investigación. Y sí que es cierto, sí que es cierto que la enfermera o el enfermero, por sus características como profesionales, por sus propias competencias desarrolladas como profesionales, tienen esa visión o esa capacidad de visión global que facilita mucho la coordinación. Bueno, vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad para la enfermería, de lo que se habla en todos los centros de salud, en hospitales, y seguro que en la revista también ha protagonizado más de una conversación, que es el famoso decreto de prescripción enfermera, el polémico artículo 3.2, que el gobierno a última hora y después de haber pactado con todos los representantes de la enfermería de llevar años y años desde la ley del medicamento y parecía que ya por fin se iba a regular algo que ya las enfermeras están haciendo, según qué medicamentos y qué productos sanitarios de uso común se iba a regular para que pudiesen indicarlos, prescribirlos, y el gobierno a última hora, prácticamente 48 horas de aquel Consejo de Ministros del día 23 de octubre, lo cambia y dice, no, no, el médico es el que indica, hace el seguimiento, el protocolo y demás. Eso nos lleva después a la publicación del decreto, a una situación en la que una enfermera en cualquier punto de España, en cualquier centro de salud, podría estar cometiendo un delito si hace lo que venía haciendo con mucha normalidad y que el sistema sanitario funcionaba perfectamente gracias a eso, ahora si lo hace puede estar incurriendo en un delito grave, porque la ley de inclusión ha ilegalizado esas acciones. ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, de entrada, evidentemente, ya no solamente como profesional enfermero, sino como directora de una revista, de una publicación científica enfermera, el decir que es una barbaridad. Es un disparate, creo que lo que ha habido, de verdad, sinceramente, ha sido un abuso de autoridad terrible, en donde, bueno, se ha puesto de manifiesto que les damos mucho miedo, y les damos mucho miedo a los médicos para empezar, e incluso a veces a los políticos también, pero por aquella presión que puedan ejercer esos otros profesionales, a los cuales no les vamos a hacer ningún daño, sino todo lo contrario, vamos a facilitarnos entre todos nuestro mejor trabajo para poder ofertar precisamente unos cuidados y una atención sanitaria de mayor calidad. Es absurdo el pretender mantener esas estructuras de autoridad tan antiguas, en donde solamente se pone de manifiesto la inseguridad, de verdad, de estas otras profesiones que no ven con buenos ojos la capacidad de las enfermeras o enfermeros para poder prescribir determinados medicamentos. Es algo tan terrible, además, ya no solamente en sí mismo, pero sé por lo que te acabo de decir, sino porque es que de cara a otros países de nuestro entorno, no nos tenemos que ir a ningún lado, países de nuestro entorno en donde está absolutamente normalizado, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, es que es algo que está demostrada, además, la eficacia, precisamente, la rentabilidad, desde el punto de vista de la calidad de la asistencia, desde el punto de vista de la gestión, de lo económico. Si es que está puesto en manifiesto la eficacia y la capacidad, por supuesto, de los profesionales enfermeros para poder prescribir determinado grupo de medicamentos. Es que, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza que puede salir perjudicado un paciente, no hablo de otras profesiones, sino un paciente, porque la enfermera prescriba, por ejemplo, y haga seguimiento y control de pacientes crónicos? O, hace muy poco hablaba yo con una enfermera británica que es la responsable de una unidad de seguimiento de pacientes con enfermedades reumatológicas. Por Dios, es que, vamos, es que, sí, tienen un médico adscrito para situaciones extraordinarias, pero son ellos, ella y su equipo, los que lo dirigen todo, con unos índices de satisfacción extraordinarios, de satisfacción por parte de los pacientes, pero es que también con unos índices de rentabilidad económica y de eficacia extraordinarios. Y aquí, en nuestro propio medio de comunicación, en Canal Enfermero, hemos recopilado las opiniones de médicos que están a un nivel estratosférico, como Pedro Alonso, que es uno de los grandes precursores de la vacuna contra la malaria, que está haciendo una labor extraordinaria en Mozambique y en el Clínic de Barcelona, Miguel Martín, que es uno de los grandes expertos mundiales en cáncer de mama, no ven ningún problema, como tampoco lo ven en muchos casos los médicos que en los centros de salud están hablando con sus compañeras diciendo, no entiendo nada de lo que está pasando, o sea, quizá, al final, quien ha movido todo esto y quien más beligerante se ha mostrado con esta situación son los representantes institucionales de los médicos, pero incluso encuestas que se han hecho en congresos de medicina de atención primaria, el de SEMERGEN último, salían índices altísimos del sí a la prescripción enfermera, o sea, quizá... Claro, pero es que, fíjate, las personas que has citado, evidentemente, las personas que has citado están por encima de esas cosas, realmente, esas personas no tienen inseguridad ninguna, todo lo contrario, todo lo contrario. Incluso, yo te diría también, en los equipos de atención primaria, por Dios, equipos en donde el trabajo enfermero es conjunto por pura definición, y luego no, y en los hospitales también hay equipos que funcionan muy bien, pero es lo que dices, es el aspecto institucional. Son las organizaciones colegiales, la organización colegial, las que, yo no sé si es que se han pensado que tienen la función de preservar de toda amenaza a sus colegiados, y entienden mal lo que son las amenazas. Entienden, confunden lo que es la colaboración, lo que es el fin último, que es el beneficio del paciente, con agresiones personales, personales, de estatus, por decir así, social, que no tienen nada que ver con lo que busca precisamente la prescripción enfermera. Pues sí, no has podido definir mejor el problema que vivimos estos días, pero además es que hay un ejemplo que tú como enfermera verás donde es claramente inaplicable el nuevo decreto, que es la visita domiciliaria. O sea, ahí va una enfermera, ve a un paciente y ahí no está el médico, como no le pongan por videoconferencia o algo para que vea al paciente, la enfermera siempre ha decidido cómo, sobre todo el tema de cura de heridas, de aplicarse una quemadura, todo eso, o sea, no tiene ningún sentido y es sinceramente inaplicable. Ni ningún sentido, exacto, ningún sentido, evidentemente. Es muy terrible, es terrible. Yo espero, a ver, el tiempo que llevábamos ya trabajando este tema, el estar a punto, después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de ser los enfermeros, nuestras organizaciones colegiales, nuestra organización colegial, la primera que se lo ha cuestionado, que ha mirado fuera, que ha valorado y que no ha dicho las enfermeras tienen que prescribir porque sí, sino que lo ha hecho después de un proceso realmente de análisis muy responsable y que de pronto, en un momento, con un cambio en el ministerio, bueno, ya se venía un poco gestando desde antes, pero bueno, en un momento de hoy para mañana quede todo detenido, vamos, detenido y tirado por los suelos. Yo confío en que la razón se tiene que imponer, bueno, no estamos en un momento político, por decir así, político que no es idóneo, pero bueno, pero esto también tiene que pasar, por lo tanto, yo espero que a la vuelta de un par de meses, el tema, un par de meses o tres, bueno, el tema se pueda volver a reconducir y se pueda sobre todo volver a los criterios de la lógica. es que de verdad y perder de vista ya lo que son los estatus malentendidos y volver de verdad la vista y la atención en la calidad y en los ciudadanos. Muy bien, pues volvamos un poco a metas, a la revista que diriges desde hace ya 18 años y pronto 20 y seguro que haréis a lo mejor algún aniversario especial, no es fácil que ninguna revista sobreviva tanto tiempo hoy en día, no solo de enfermería sino de ningún género, ¿cuáles son los temas que más interés suscitan para los lectores? Y también, ¿han cambiado mucho desde aquel año 98 cuando sale el primer número de metas hasta ahora? ¿Qué tema se ha pegado? Primero, sí ha cambiado, yo recuerdo que en los primeros números sobre todo que, pues no sé, cuando en el primer, al finalizar el primer año de publicación hicimos un trabajo en el cual preguntábamos a los suscriptores pues precisamente eso, qué tipo de artículos les gustaba más que si cumplíamos con las expectativas y recuerdo que había había suscriptores que se quejaban de que había mucha estadística, qué gracia, porque, y que había como pocas cosas aplicadas, claro, evidentemente es una revista científica, nuestro primer objetivo es publicar trabajos originales, trabajos de investigación, entonces, claro, es verdad que se quejaban de que había mucho método, pero ya no, ya no, y además te diré porque hoy en día pues lo importante que es publicar para todo, para el acceso a las facultades, si quieres seguir la carrera docente, evidentemente lo principal es publicar, para el acceso a los doctorados, es que hoy en día ya las tesis doctorales se están pasando precisamente por los modelos de publicaciones, incluso para hacer carrera de gestión, te piden currículums en donde las publicaciones son los principales criterios, entonces, claro, hoy en día ya sí que ha cambiado el perfil y hoy en día los que, digamos, los suscriptores y los lectores, no necesariamente suscriptores, sino lectores de revistas científicas son personas interesadas en trabajar, en hacer proyectos de investigación y en publicar. En el Consejo General de Enfermería hay muchos ejemplos de gente muy aplicada a la investigación y que le encantan ese tipo de temas que no siempre los profanos conocemos. Vamos ya, estamos ya en la recta final de la entrevista, voy con las últimas dos preguntas muy rápidamente. ¿Cuál es la fórmula tú como enfermera barra periodista, yo como periodista barra periodista, para que la enfermería tenga más presencia en los medios generalistas, los diarios, los informativos, porque siempre en cualquier historia que se precie sale el médico, salen muchos médicos de hecho, pero no siempre se busca ese punto de vista de la enfermera que siempre es más interesante porque le da una vuelta de tuerca que complementa un poco la pieza informativa o el reportaje, pero no siempre conseguimos que los periodistas estén fijándose en nosotros. Bueno, no es fácil, no es fácil. La labor enfermera tiene, desde mi punto de vista, dos características. Una, que precisamente es una labor muy cercana a las personas y eso, digamos, que le resta como importancia de cara para afuera. La labor enfermera es silente, pero es un apoyo tan intenso a las personas, fundamentalmente cuando ellas están enfermas, aunque no necesariamente también, pero yo creo que las personas lo agradecen mucho a nivel personal, a las enfermeras y enfermeros, la gente nos agradece profundamente el trabajo que hacemos, pero nos lo dice a nosotros, porque en el momento en que está bien no se acuerda de nosotros. Nosotros le ayudábamos en el momento en el que no tenía capacidad para valerse por sí mismo, pero sin embargo, del que se acuerda es del médico que le diagnosticó y le mandó el tratamiento. Con eso tenemos que contar, pero eso forma parte del ser enfermero. Yo creo que eso no nos importa. Lo que sí que es verdad que nos gusta y que yo creo que es de justicia es que se nos reconozca la labor, la labor que hacemos. Y yo no se la pido a los pacientes, yo no le pido a los pacientes que salgan hablando de nosotros, pero sí le pido a nuestras propias organizaciones para empezar y también al resto de organizaciones sanitarias que pongan, empezando por el ministerio, vamos, que pongan en valor, que hagan emerger lo que es el trabajo enfermero. Porque es que además, como está tan demostrado, también universalmente demostrado, que sin el trabajo enfermero no se llega a ningún buen puerto, pues claro, antes hablabas de este médico, el de la vacuna de la malaria que había trabajado en Mozambique. Es que con los que están trabajando son con enfermeros. y es que sin ellos es imposible llevar a cabo eso. Y eso, bueno, como una cuestión extraordinaria, pero es que en el día a día las enfermeras de atención primaria, por ejemplo, y los enfermeros de atención primaria, es que son los que están sacando adelante todos los pacientes. Bueno, y ya por último, te voy a pedir que nos enumeres tres retos que tiene la enfermería actualmente. ¿Cuál sería, según tu punto de vista, los tres retos pendientes? Bueno, pues mira, uno puede ser precisamente este que acabábamos de comentar, el realmente hacer emerger, poner en valor la figura del profesional enfermero, del trabajo enfermero, dentro de la sociedad. ese reconocimiento más manifiesto que nos lleve, digamos que de alguna manera, a poder sentir que se nos reconoce como profesionales. Creo que la necesidad de reconocimiento es implícita absolutamente en todos, es una motivación. Creo que ese es uno de los retos, el intentar hacer emerger de una manera más clara, más evidente, más rigurosa la labor de los profesionales enfermeros. Luego tenemos otro gran reto que es precisamente el de ir avanzando, el de construir un nuevo conocimiento enfermero y en el desarrollo de la aplicación a la práctica de todo ese nuevo conocimiento. Hay mucho campo de acción en donde estamos demostrando las enfermeras y los enfermeros nuestra aportación. Hace muy poco me hablaban de un par de trabajos de investigación en donde gracias a la observación de las enfermeras se habían puesto en manifiesto determinadas cuestiones súper relevantes para los pacientes. Creo que el desarrollo como digo de conocimiento nuevo, el desarrollo disciplinar más luego la aplicación o la innovación la aplicación o la práctica de ese conocimiento nuevo es también un reto. A ver, es un reto de todas las profesiones de la medicina para empezar evidentemente pero bueno no deja de ser también evidentemente un reto para nosotros. Y luego yo creo que hay otra cuestión y es también la construcción en valores. Mira, desde mi punto de vista todas las profesiones todas las profesiones sanitarias y de manera muy especial la profesión enfermera necesita tener una base un sedimento de valores de valores profesionales en donde asentar absolutamente desde esa investigación que te comentaba hasta la práctica del día a día. Y hoy en día están cambiando mucho los valores. Es verdad que también hemos cambiado nosotras nuestra 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 propia estructura de valores pero los valores sociales en la sociedad están cambiando precisamente también los valores. Ya no cabe trabajar con la sociedad hoy en día manteniendo a lo mejor los niveles de paternalismo que teníamos antiguamente. La autonomía del paciente hay que respetarla hasta las últimas consecuencias. El facilitarle no solamente el respetarle sino el facilitar a los pacientes que hagan ejercicio legítimo de sus derechos lo tenemos que facilitar nosotros. Hoy en día no vale con decir yo les respeto. No, no es que no se trata de respetar se trata de hacer lo posible para que él pueda hacer eficaz los derechos que tú dices que le respetas. Entonces creo que la educación en valores y la construcción la adaptación a los nuevos valores sociales valores de la solidaridad valores como decimos el respeto a la autonomía la libertad de los pacientes ayudarles a que puedan decidir si quieren o no quieren un tratamiento es fundamental es fundamental creo que es otro gran reto que siempre lo tendremos además ahí porque siempre habrá que ir detrás de los valores sociales. Muy bien Pilar Pilar Arroyo directora de la revista Metas de Enfermería muchas gracias por estar aquí en el programa Entrevista con no tenemos más tiempo pronto volveremos con nuevas entrevistas nuevos programas en Canal Enfermero hasta pronto